Demostrando su apoyo en los proyectos que tenemos, no nada más yo, sino todos los compañeros que estamos participando en Bola de Locos Y que les puedo decir, muy contenta y emocionada de esta segunda temporada de Bola de Locos ¿Cómo te sientes de llegar a nuevas generaciones? Que te conozcan, un nuevo público Muy contenta, muy contenta y agradecida y aparte pues seguiéndolo echando ganas porque quiero seguir agarrando a ese público Dicen mis sobrinos, los chavos, que es lo de hoy A ver si es cierto, porque yo, aunque quiero llegar a ellos, aún así estoy muy agradecida y contenta con todo mi público que siempre hay estado conmigo Oye, Diana, pero además me encanta saludarte y saberte bien porque desde hace varios meses pues estás con esta bronca de salud, ¿no? ¿Cómo vas con ese tema? Pues ahí vamos, gracias a Dios, les deseo a sus compañeros que me han preguntado lo mismo, cosa que agradezco de verdad mucho ya como Liliana, de verdad lo agradezco mucho Estamos bien, ahí está la enfermedad, repito, es una enfermedad inmune, no sabemos cuándo se va, cuándo se quita Les voy a avisar porque este fin de mes tengo cita con mi especialista para ver cómo vamos Mientras tanto yo me sigo cuidando, sigo tomando el tratamiento y me siento a toda madre, gracias a Dios ¿Qué te implica? ¿Algún padecimiento físicamente? ¿Cómo es el síntoma? Sí, claro, los síntomas, como afectan las glándulas salivales, no produzco ya tanta saliva, necesito tener saliva artificial, ya no me salen lágrimas, necesito lágrimas artificiales A eso sí lo que digo, porque yo lloraba bien bonito, me gustaba mucho, la verdad, entonces ya no lloro, no me salen lágrimas, no me sale tanta mucosidad, la saliva te gusta artificial Este, de mujer, también, ¿no? Las partes ínfimas, muy resecadas, o sea, no hay esos fluidos naturales Naturales Entonces, en ese aspecto, es como que, por eso se llama síndrome de shoulder o síndrome seco, se seca, se seca, te quita lo jugoso de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está combatiendo Pero, primero Dios, vamos a estar bien y seguiré bien, amén, porque de ahí en fuera, yo me siento súper bien Te percibo de ánimo bien, me llevo para adelante ¿Qué hago? ¿Llorar no puedo? ¡Ay! Literal Literal, ya veo, es un chiste mío, muchos me dicen es humor negro, pero yo me lo hice a mí, yo me lo hice a mí, entonces, este, sí, es literal ¿Qué hago, amigo? Tenemos que echar, este, ahora sí que agarrar al toro por los cuernos, echarle muchas ganas De repente, sí, me dan mis bajoneos, sí, pero pues gracias a la Chupitos que andamos de allá para acá, pues tengo que salir adelante ¿A dónde vas? ¿Dónde te refugias cuando te dan esos bajones que son perfectamente entendidos? No, me voy, ¿sabes qué? Liliana Arriaga, si viene con Chupitos, porque gracias a que Chupitos, lo digo, anda para allá, para que si no esté en la pastrera, si no esté en la obra, si no tiene que ser acá Y Liliana Arriaga no tiene derecho de caerse, porque se cae, se cae su casa, ¿sabes? Entonces, la Chupitos es la que la levanta Sí, se refugia en el tizón, pero luego también, no mames, en el tizón, en vez de ayudarme, además, me achicopala ¿Me quieres sacar otros fluidos que ya no me salen? No, está bien porque te hidratan No, por eso, lo que digo, hidrátame todo mi bebé No, 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 no me saques cosas que no tengo Los quiero mucho de los pedir atrás por preguntar por mí, estoy a toda madre y voy a estar así ¡Gracias!